Levanta tu mano al cielo y dale gracia a Dios por cada momento vivido aquí en la tierra Y recuerda que la vida es una sola, así es que aprovechala al máximo Levanta la mano y mueve el cuerpo, que la vida hay que vivirla, el tiempo es corto y se va Levanta la mano y mueve el cuerpo, que la vida hay que vivirla, el tiempo es corto y se va Óigame bien mi hermano, levante arriba sus manos, olvídese de los problemas y deje su pena atrás Comparte con tu familia, comparte con tus amigos, segundo por segundo, el tiempo se va y no volverá Vive de tu vida, siempre luchando y sin parar, sigue hacia adelante y nunca mire para atrás Levanta la mano y mueve el cuerpo, que la vida hay que vivirla, el tiempo es corto y se va Levanta la mano y mueve el cuerpo, que la vida hay que vivirla, el tiempo es corto y se va Lucha por tus sueños y tus metas por el cantar Sonriéndole a la vida y nunca ignores la verdad Levanta la mano y mueve el cuerpo, que la vida hay que vivirla, el tiempo es corto y se va Levanta la mano y mueve el cuerpo, que la vida hay que vivirla, el tiempo es corto y se va Vive la vida al máximo y recuerda que cada momento es un nuevo comienzo Vive la vida, vive la sin parar, vive cada momento y que no te parená Vive la vida, vive la sin parar, vive cada momento con felicidad Levanta la mano y mueve el cuerpo, que la vida hay que vivirla, el tiempo es corto y se va Levanta la mano y mueve el cuerpo, que la vida hay que vivirla, el tiempo es corto y se va Lucha por tus sueños y tus metas por el cantar Aprovecha cada segundo de tu vida, vive el alma y mueve el cuerpo, que la vida hay que vivirla, el tiempo es corto y se va Y recuerda que la vida hay que vivirla, el tiempo es corto y mueve el cuerpo, que la vida hay que vivirla, el tiempo es corto y se va Levanta la mano y mueve el cuerpo, que la vida hay que vivirla el tiempo es corto y se va a levantar la mano. Y mueve el cuerpo, que la vida hay que vivirla el tiempo es corto y se va.